¿Alguien de acá ha escuchado nuestro primer álbum? Gracias a todos ustedes y a toda la teotomanía alrededor del mundo Esta canción llegó al primer lugar Llegó al primer lugar en MTV Llegó al primer lugar en HBO Así que todo el mundo quiere que la cante con la mejor energía que tengan ¿Están listos? Nosotros también, esto dice algo así, se llama Fallin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!